aficionados 18 pilotos en pista recordamos 10 vueltas finalísima me parece que uno no va a largar vamos a tener 17 no hay manera de que arranque esa moto que está a la vera lamentablemente Gili Federico larga en la segunda fila no hay más tiempo hay que sacarlo ese piloto se va a largar se va a largar se va a largar se viene se viene a largar el día Gómez el día Gómez 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 Caligari, Seca, doble de Calibandi, así se escalonan, así se escalonan, allí va Gómez, bien adelante, todos pegaditos, vamos a ver, Gómez primero, viene Gómez, 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 vamos a ver, por el momento, allí, la pelea, allí hay cartel, allí hay un cartel para el 186, Gómez, Caligari, Seca, Borgoño, Gini, las cinco principales posiciones, allí el trencito, Gómez comanda, por ahora, el de las llantas blancas, allí va Gómez, Gómez con la primera posición, saca diferencia, hay una caída, rápidamente se recupera, va Gómez, continúa Gómez al frente, Caligari, Seca, Borgoño, Calerandi, así se escalonan, el ciento vendidos al frente, Gili en la sexta posición, Febre en la séptima, Martini, Bertone, Burgatte, son los posicionamientos, por el momento, no hay con qué darle a Gómez, impresionante, el andar del piloto, en esta primera finalísima, recordamos, primera final, aficionados, ahí viene nuevamente Gómez, seis vueltas, todavía restan, resta mucho todavía, resta mucho todavía, hay pelea, por el segundo lugar, Gómez, Gómez, inalcanzable, ha sacado una diferencia, increíble, casi una curva completa, a sus perseguidores, impresionante el andar, el número 122, Elías Gómez, Seca, segundo, Caligari, tercero, Borgoño, cuarto, Scalirandi, el piloto de Greenman, la pelea está en la segunda posición, allí más o menos la carrera, en la primera posición, no hay pelea, porque Gómez tiene un ritmo impresionante, impresionante lo de Gómez, restan tres vueltas todavía, va a entrar Gómez en las últimas dos vueltas, me parece de competencia, dos vueltas para Gómez, Seca y Borgoño pelean por la segunda posición, todavía no puede Seca, mantiene ese lugar, Borgoño, no puede, vamos a ver, segundo puesto arriba, Borgoño, 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 el hombre de su ordín, el piloto de su ordín, En la segunda posición Ahí va Borgoño Excelente logo del piloto de Suarni Borgoño se queda con la segunda posición Cejas con la tercera Caledandi en la cuarta Guárraba luego de Borgoño Va a ganar Segundo Borgoño Tercero Ceja Cuarto Caledandi Señoras y señores Se fue la primer final de la tarde Ganó hombre de punta a punta Mi vida no vale nada El sufrimiento escondido Está matando mi alma Bebes Bebes